Necesitamos que aparezca porque se sacó 100.000 pesos y lo que queremos es que la gente de la zona revise su telebingo porque hay mucha gente de la zona que pasa, se lleva el telebingo y no lo controla y por lo general los premios quedan, el tiempo se pasa. El billete ganador, ¿qué número? El billete ganador, ya te digo el número, porque tiene un número ese billete, son 100.000 pesos, o sea que no es una suma nada despreciable, la verdad que sí. ¿Hubo qué día? Se vendió entre el viernes y el sábado y sorteó el día domingo. Yo ya te voy a decir porque el extracto lo tengo por allá atrás. Bien, ¿cuánto tiempo tiene ese ganador para acercarse? Y bueno, reclamamos supremamente. 15 días nada más, 15 días, así que por favor, la gente que controle su telebingo que lo compró en la agencia 214 de la terminal de ómnibus. ¿Calcula usted que debe ser alguien que está en la región, por ahí un poco que todavía no se entera? Por ahí pensamos que sí, que debe ser alguien de la región o alguien que ha viajado a Córdoba o por lo general es más de afuera que de acá adentro. Ojalá que fuera de acá, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía no se presenta. Así que un llamado a la urgencia de ese ganador que se presente, que tiene 100.000 pesos en su poder. Gracias. 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 Gracias.